Estando contigo aprendí que el amor es de Dios Y que despertar a tu lado es lo más bonito Estando a tu lado aprendí que para ser feliz Me alcanza y me sobra un te amo si viene de ti mi amor Llegaste a mi vida cuando no encontraba que hacer Y Dios permitió que llegaras para bendecirme Me has dado el lugar más hermoso para disfrutar y es nuestro hogar Después de Dios eres lo más bello que me pudo pasar Y estando contigo aprendí que el amor es lo más hermoso Un regalo de Dios Estando contigo aprendí que la vida es distinta Estando contigo aprendí que un te quiero Es más importante que todo el dinero Me enseñaste tan bien que el amor es mucho más que un beso A tu lado sé que si llego a viejo voy a morir contento Y estando contigo aprendí que el amor es lo más hermoso Un regalo de Dios Estando contigo aprendí que la vida es distinta Porque las muchas aguas no podrán apagar el amor Ni lo ahogarán los ríos Música No hay un solo día de mi vida que no hable con Dios Y que le dé gracias porque te puso en mi camino Música Estando contigo aprendí que el amor es mucho más que cuatro letras El amor es Dios Música Bendigo tu vientre y el día en que pude conocer Música La mujer más bella del mundo, la mamá de mis hijos Música Prometo ante Dios respetarte y amarte mi bien Música Y que el mismo Señor me ayude para poderlo hacer Música Y estando contigo aprendí que el amor es lo más hermoso Un regalo de Dios Estando contigo aprendí que la vida es distinta Música Estando contigo aprendí que un te quiero Es más importante que todo el dinero me enseñaste También que el amor es mucho más que un beso A tu lado sé que si llego a viejo voy a morir contento Y estando contigo aprendí que el amor es lo más hermoso Un regalo de Dios Estando contigo aprendí que la vida es distinta Estando contigo aprendí que un te quiero Es más importante que todo el dinero me enseñaste También que el amor es mucho más que un beso Para la mujer más linda Luz Marina Álvarez Mujer linduosa Música Para José María José Y Luz Adriana La herencia que Dios me ha dado Música Ay Yo reconozco a Cristo como único Salvador Porque por mis pecados Él murió en la cruz Sé que su sacrificio lo hizo por amor Pero venció la muerte Y bendito Jesús A cielo abierto reconozco su grandeza Al universo anunció su amor infinito En ti confío, tú me das la fortaleza Oh mi Señor, por eso te necesito En ti confío, tú me das la fortaleza Oh mi Señor, por eso te necesito Tú eres la verdad, luz y camino Atiendes la voz de mi clamor La muerte aquel día, Cristo bendito Tú resististe solo por amor Con fe necesito buscarte Con fe necesito pedirte Con fe necesito alabarte Con fe me mantengo consciente Que si te sas que no pueda verte Con fe necesito alabarte Juan Carlos Guevara Te amo amor mío Sé que mi Redentor vive para siempre Su gracia indescriptible nos pudo alcanzar Amigo, Jesús tiene todo pa' ofrecerte Abre tu corazón, acerta su amistad Lejos de Dios la vida no tiene sentido Hay un vacío que solo Él puede llenar Él es quien cuida de mi esposo y de mis hijos Padres, hermanos y de todos los demás Él es quien cuida de mi esposo y de mis hijos Padres, hermanos y de todos los demás Tú eres la verdad, luz y camino Atiendes la voz de mi clamor La muerte aquel día, Cristo bendito Tú resististe solo por amor La muerte aquel día, Cristo bendito Tú resististe solo por amor Con fe necesito buscarte Con fe necesito pedirte Con fe necesito alabarte Por fe me mantengo consciente Que existes aunque no pueda verte Con fe necesito esperarte Con fe necesito buscarte Con fe necesito pedirte Con fe necesito alabarte Por fe me mantengo consciente Que existes aunque no pueda verte Con fe necesito esperarte Chaira Valentina, la luz de mis ojos, te amo hija mía Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que le aman Es así, lo dice su palabra, su palabra Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Porque solo así, Señor, puedo ser feliz Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Siomara Hernández, el amor de Cristian Acosta Y en los Estados Unidos, Pastor Juan Manuel Sá Gracias mi hermano Mira que te mando, que te esfuerces Seas valiente, no desmayes Porque Jehová estará contigo Donde quiera que tú vayas Que nunca sea parte de ti, nunca el libro de la ley Si no que de día y de noche medites en su palabra Su palabra Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Porque solo así, Señor, puedo ser feliz, mi Dios Porque sin tu ayuda, mi Rey, sé que no viviré Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Señor ayúdame, yo quiero seguir adelante y esforzarme Como Moisés, como Samuel y los guerreros de antes Ay, mi señor, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador Aquí estoy como el águila que está cansada Que al volar necesita un renuevo en su vida Tengo a ti, yo necesito ser renovada Haz de mí una nueva vasija Sé que ayer te fallé y me ha dolido en el alma Pero tú, mi señor, como fiel abogado Vengo a ti, si puedes perdonarme de nuevo Ay, Jesús, perdona mis pecados Porque mi alma clama Y el ciervo en la corriente Te indoce de mi Cristo Solo quiero adorarlo Mi Cristo roca mía No me ha desamparado Dame a beber tus aguas Va a seguir el camino Llévame a lo más bajo si quieres Pero no me dejes porque muero Como el alfarero a la vasija En tus manos ven hazme de nuevo Como el alfarero a la vasija En tus manos ven hazme de nuevo Porque mi alma clama Y el ciervo en la corriente Te indoce de mi Cristo Solo quiero adorarlo Porque tú eres mi acudo Y el que levanta mi cabeza ¡Jesucristo! 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 Y en Agua Chica Patricia Álvarez Castillo Bendecida por el Señor Como ayer Ni huesos secos en el desierto Sin saber que ahí estaba mi alma perdida Pero tú, Jesucristo, lo hiciste de nuevo Como a Lázaro me diste vida Es verdad que tu mano no se ha cortado Va a salvar ni tampoco tu misericordia Es tu amor, es tan grande que me has perdonado A ti sea la honra y la gloria Porque mi alma es rama y es cierto en la corriente De y doce de mi Cristo Solo quiero adorarlo y Cristo roca mía No me has desamparado, dame a beber tus aguas Va a seguir el camino Quédame a lo más bajo si quieres Pero no me dejes porque muero Como el alfarero a la vasija En tus manos ven hazme de nuevo Como el alfarero a la vasija En tus manos ven hazme de nuevo Porque mi alma es rama y el ciervo en la corriente En doce de mi Cristo Solo quiero adorarlo Mi Cristo roca mía No me has desamparado Dame a beber tus aguas Va a seguir el camino, Señor Amor Música 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 He tenido en mi vida momentos felices y amargos He sufrido tantos desengaños y he sabido lo que supere Pero no se compara al amor que quiero presentarles Es sublime e inimaginable, tanto que no lo puedo entender Es Jesús que salvó mi alma, cuando no valía nada la compró por amor Y pasó un precio muy alto, con su sangre y su vida me dio la redención Agradecido yo estoy, porque tú me has dado salvación Porque tú llenas mi corazón de tantas palabras para decirte Te amo, te amo, eres lo más bello, que a mi vida pudo pasar Jesús Cuando estaba muerto me diste la vida, por eso hoy te quiero cantar Y agradecido yo estoy, porque tú me has dado salvación Porque tú llenas mi corazón de felicidad, de felicidad Jaira Valentina, Jaira Valentina Te amo hija mía, Dios te lo diga Junior, Hanner, Eimex Durán, los amo mis hermanos Porque en ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús De un mundo de inmenso dolor allí tú me sacaste Mis heridas todas las curaste, tú me diste un nuevo amanecer Y tomaste mi mano y me dices quiero perdonarte Si mi vida la di por salvarte, porque yo no te quiero perder Tanto amor, no hay como explicarlo Cuando abres tus brazos y mueres por mí Y admirar tu preciosa sangre, solo puedo decirte Te amo tanto, mi rey Agradecido yo estoy, porque tú me has dado salvación Porque tú llenas mi corazón de felicidad, de felicidad Y agradecido yo estoy, porque tú me has dado salvación Y agradecido yo te canto Y agradecido yo te canto Y agradecido yo estoy, porque tú me has dado salvación Porque tú llenas mi corazón de felicidad, de felicidad Jesús Y en mi aguachica linda, Ana Mercedes y José Lobo Mis viejos queridos, los llevo en mi corazón Sé que luchas y pruebas voy a estar Pero adelante sigo Jesús está conmigo No me abandonará Las luchas y las pruebas van a estar Pero yo no me aplico Yo sigo mi camino Lucharía hasta el final Y he comprendido Señor Que estar contigo es mejor Ay, venga lo que me venga He comprendido Señor Que estar contigo es mejor Así esté pasando pruebas Sé que vendrán tentación Pero no tengo temor Pues tú me das fortaleza Sé que vendrán tentación Me ayuda a bienes de Dios El que rompe las cadenas Y si con Cristo voy es mejor Porque seré más que un vencedor Y si con Cristo yo sé que con su gran poder Siempre voy a vencer Y llegaré hasta el final Donde mi Cristo está por toda la eternidad Y llegaré hasta la eternidad Y llegaré hasta el final Donde mi Cristo está por toda la eternidad Y en Bogotá Y en Bogotá Ni viajaré el nobo Mi hermanita querida Toca bien bonito De Iber para Cristo Lilia Gómez Lilia Gómez Uber Y Yanka El ya no es lindo Las luchas y las pruebas van a estar Pero sigo adelante Yo seguiré triunfante Si lucho hasta el final Si lucho hasta el final No tengo miedo Porque yo sí sé Que Cristo va conmigo Él es mi fiel amigo No me abandonará Y he comprendido Señor Que estar contigo es mejor Ahí venga lo que me venga He comprendido Señor Que estar contigo es mejor Así esté pasando pruebas Sé que vendrán tentación Pero no tengo temor Pues tú me das fortaleza Sé que vendrán tentación Me ayuda a bienes de Dios El que rompe las cadenas Y si con Cristo voy es mejor Porque seré más que un vencedor Y si con Cristo voy es mejor Porque seré más que un vencedor Porque con Cristo yo sé Que con su gran poder Siempre voy a vencer Y llegaré hasta el final Donde mi Cristo está Por toda la eternidad Y llegaré hasta el final Donde mi Cristo está Por toda la eternidad Y si con Cristo voy es mejor Porque seré más que un vencedor Y si con Cristo voy es mejor Porque seré más que un vencedor Porque con Cristo yo sé Que con su gran poder Siempre voy a vencer Y llegaré hasta el final Donde mi Cristo está Por toda la eternidad Y llegaré hasta el final Donde mi Cristo está Por toda la eternidad Y llegaré hasta el final Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro Oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro A ti Jesús Te adoro A ti Bienaventurado Al estar en la presencia De tu divinidad Al estar en la presencia Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar en la presencia Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro Oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro A ti Jesús Te adoro A ti Canto a Jesucristo Canto con el alma Canto con el alma Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a ti Jesús Te adoro a ti Te adoro a ti Porque con Cristo Somos más que vencedores Y vamos de triunfo en triunfo Tú eres el motivo Tú eres el motivo de mi canto La razón que tengo pa' vivir Tú secaste mis ojos el llanto Después me enseñaste a sonreír Tú cubres mi vida con tu manto La verdad es que ya no aguanto Ni un momento sin sentir Esa miel de tu espíritu santo Que desciende de lo alto Para cobijarme a mí Yo dependo de ti Del principio y el fin De verdad lo más lindo que tengo Yo no vivo sin ti Contigo soy feliz Si te vas de mi lado me muero Mi horizonte era gris Pero gracias a ti Ahora todo en mi vida es nuevo Hasta mi canto es más lindo Porque habla de ti No le tengo miedo a nadie Que se suba al ring Ya tengo los guantes puestos Dispuesto a pelear Aunque yo soy pequeñito Como el champulín No me importa que ayer Un pequeño David Le puso fin a un gigante Llamado Boliad Y si tú estás conmigo ¿Quién estará contra mí? Si tú me has prometido Que siempre estarás allí Y si tú estás conmigo Mi enemigo ¿Quién será? Si tú eres el guerrero Que nunca perdió jamás Y si tú estás conmigo ¿Quién estará contra mí? Si tú me has prometido Que siempre estarás allí Para mi hermano Ovidio Aguilar La pluma de oro de Colombia 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 Tú eres la razón de mi existencia Yo te llevo aquí en mi corazón Tú eres quien me renueva las fuerzas Para batallar como Sansón Contigo me enfrento a lo que venga Victorioso en la contienda Voy cantando esta canción Seguidor de tu rastro y tu huella Entre truenos y centellas Tú me cubres con tu amor Solo nunca podré Yo jamás llegaré Si no tengo tu mano Tu ayuda Triste me quedaré Sin motivo y sin fe Prisionero entre la noche oscura Cinco y cinco son diez Menos siete son tres Se me convierten Se me convierte en resta La suma Tú multiplicas mi fuerza Y mis ganas también Aumenta el ciento por uno En mi alma la fe Porque mi meta es el cielo Yo voy a espallar Aunque yo no soy de acero Como Superman Conmigo viene un guerrero El león de Judá El que peleó con la muerte Y la hizo correr Y si tú estás conmigo ¿Quién estará contra mí? Si tú me has prometido Que siempre estarás allí Y si tú estás conmigo Mi enemigo ¿Quién será? Si tú eres el guerrero Que nunca perdió jamás Y si tú estás conmigo ¿Quién estará contra mí? Si tú me has prometido Que siempre estarás allí Y si tú estás conmigo Mi enemigo ¿Quién será? Hoy quiero decirte en estas frases Que solo quiero ser humilde como tú Y quiero pasearme en tu carruaje Para que me llenes de bondad y de plenitud Quiero despertarme en las mañanas Y un canto nuevo mi señor te quiero dar Hoy quiero decirte con el alma Que te amo tanto y no te dejaré de amar Quiero demostrarte que te amo Como me amaste cuando moriste por mí Sin importarte lo que ibas a sufrir En esa cruz para darme la salvación Quiero ser humilde, tan humilde Y así entregarme en cuerpo y alma para ti Yo quiero ser aquella flor de tu jardín Y con mi aroma regalarte una canción Quiero amarte señor Quiero darte mi amor Y mi humilde canción En una adoración Quiero amarte señor Quiero darte mi amor Y mi humilde canción En una adoración Para perderme en tu mirada Y en las mañanas yo quiero estar En tu presencia para adorarte Y así bañarme en tu manantial Quiero amarte señor Quiero darte mi amor Y mi humilde canción Y mi humilde canción En una adoración Quiero amarte señor Quiero darte mi amor Y mi humilde canción En una adoración De amor Música 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 Quiero que seas tú mi fortaleza Y hasta que muera siempre te quiero adorar Pues quiero decirte con el alma Que te amo tanto y no te dejaré de amar Quiero enamorarme cada día De tu hermosura y de lo dulce que es tu amor Para no vivir de fantasías Llena mi vida de tu presencia mi Dios Quiero demostrarte que te amo Como me amaste cuando moriste por mi Sin importarte lo que ibas a sufrir En esa cruz para darme la salvación Quiero ser humilde, tan humilde Y así entregarme en cuerpo y alma para ti Yo quiero ser aquella flor de tu jardín Y con mi aroma regalarte una canción Quiero amarte señor Quiero darte mi amor Y mi humilde canción En una adoración Quiero amarte señor Quiero darte mi amor Y mi humilde canción En una adoración Para perderme en tu mirada Para perderme en tu mirada Y en las mañanas En una adoración Quiero amarte señor Quiero darte mi amor Y mi humilde canción En una adoración De amor Música Música Para Juan Esteban Aguilar El hijo de Hidalgo y Ana Hoy tengo mil razones Pa' cantarle al rey de reyes Música Hoy tengo mil razones Pa' cantarle al rey que es santo Hoy me ha dado la mujer Con la que yo había soñado Y me ha dado este talento Con el que siempre le alabo Y me ha dado vida nueva Y me ha dado carro nuevo Y me ha dado casa nueva Por eso es que yo le alabo Por eso es que yo lo quiero Y tengo gozo por montón Mi motivo es él Mi motivo es él Mi motivo es ese rey de reyes de Israel Mi motivo es él Mi motivo es ese rey de reyes de Israel Voz en la un pejarano Escucha tu inspiración Música 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 Y este es el pase con el que se goza La iglesia de Jesucristo Música 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 Hoy tengo mil razones Pa' cantarle al Dios viviente Música Hoy tengo mil razones Pa' cantarle con el alma Música Hoy tengo mil razones Pa' cantarle al Dios viviente Música Pues él me ha dado la calma Ya no vivo preocupado Es el guardián de mi casa Y por eso duermo copiado Y me ha pagado la deuda Yo vivía desesperado Hoy tengo plata en la cuenta Soy un hombre prosperado Y me ha dado mil razones Pa' cantarle esta canción Sion, Sion Mi motivo es él Mi motivo es él Y mi motivo es ese Es el rey de reyes de Israel Y mi motivo es él Y mi motivo es él Y mi motivo es ese Es el rey de reyes de Israel Y cuál es tu motivo Dónde está tu fe Acércate a mi grito Pa' que lo goce también Y cuál es tu motivo Dónde está tu fe Acércate a mi grito Pa' que lo goce también Bien, bien, bien Mi motivo es él Mi motivo es ese Mi motivo es ese Es el rey de reyes de Israel Y es que conozco más de un hermano Aba por ahí Cierto, José David Rangel Y no es usted varón Ahí viene el hermano Aba, el que vive de recuerdos Habla de cosas pasadas y el pasado ya está muerto El pasado ya es pasado, no vale de nada vivir de momento Momentos que ya pasaron y están enterrados al paso del tiempo Yo ayunaba, yo cantaba, yo se oraba, pasaba en el templo El primero que llegaba a los cultos siempre era este pecho Yo diezmaba, yo plantaba y danzaba como los corderos Yo enseñaba la palabra y ministraba bajo la unción Ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó, ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó, yo le digo al hermano Aba que despierte y que busque a Dios Que se levante con más ganas a pelear como Gedeón Ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó, ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó, ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Y estas notas se las dedico al más grande, Jesucristo Ahí viene el hermano Aba, el que cuenta sus historias De como el Señor lo usaba, habla de sus viejas glorias Como aquel que tuvo plata y hoy no tiene nada, solo en su memoria Ahora vives endeudado, hoy vive arrendado, ya no hay casa propia Dios me usaba cuando oraba, se sanaban todos los enfermos Vigilaba, yo clamaba, todos escuchaban mis consejos Yo diezmaba, yo prendaba y danzaba como los corderos Yo enseñaba la palabra y ministraba bajo la unción Ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó, ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó, yo le digo al hermano Aba que despierte y que busque a Dios Que se levante con más ganas a pelear como Gedeón Ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó, ese es el hermano Aba que se murió en experiencias pasadas Se quedó Vivir Eduardo Rangel, champetea, champetea mi hermano Y al ritmo de puya también se alaba al rey de reyes Un amigo mío un día llorando me dijo Estoy lleno de problemas y vine a charlar contigo Trae ya un ojo negro porque hablo con la vecina El mario que lo chequeaba le pegó al ojo enseguida Pero aquí no termina la historia, me decía todo desesperado Por mi forma de ser mi señora se me quiere ir de mi lado Ayer los de la tienda pelearon y yo quise la pelea evitar Y para no alargarle este cuento desperté en el hospital Ay hombre, yo no sé ni qué hacer Mira, qué vida es la mía Hoy no he podido comer porque en la tienda no me pío Amigo, hoy me acordé de ti Mira, cómo estoy confundido Dame lo que tengas tú, ya que eres amigo mío Dame lo que tengas tú, ya que eres amigo mío Ausberto, Kiko, Escarpeta, los del camino Música 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 Así como tú andas, andaba yo el otro día Pelando con todo el mundo y en la casa no comía Lo abracé y le di que todavía hay tiempo mi amigo Hoy comienza una campaña, si quieres vení conmigo Y me lo llevé pa' la campaña Y esa noche el señor recibió Después le compartió a la vecina y la vecina se entregó Y el marido que le había pegado Y los de la tienda donde viaban Le pidieron perdón y le ayudan y le escuchan la palabra Ay hombre, dicen que su mujer lo quiere No lo quiere dejar y está arreglando papel Porque con él se va a casar Ay mira, todo lo hizo el señor Y él dice que su felicidad Y más alegre estoy yo porque lo lleve a la verdad Y más alegre estoy yo porque lo lleve a la verdad De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Marcela Beltrán y Luis Bonet Un amor para siempre ¡Ojo mi hermano! Que tú eres ese amor que yo necesitaba Que tú eres ese amor que yo tanto busqué Bendito fue ese día y aquella mañana Que tan enamorado de ti me encontré Por eso ya no quiero ni un segundo alejarme De tu presencia porque de ti me enamoré Fuiste quien te llevaste todita mis penas Cuando tan solo y triste yo me encontré Y te amo, te amo, te amo Con las fuerzas del alma te quiero, te quiero Y yo sé que no puedo alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Y te amo, te amo, te amo Con las fuerzas del alma te quiero, te quiero Y yo sé que no puedo alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Que tú eres ese amor que yo necesitaba Que tú eres ese amor que yo tanto busqué Bendito fue ese día y aquella mañana Que tan enamorado de ti me encontré Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús Carlos, Clara, Liliana y Orlando Garavito Los hermanos que más se quieren Camilo Martínez Que no caña Escuche como suena, papá Ahora que te tengo no quiero alejarme De tu presencia porque tú eres mi luz Aquella que encontré al final del camino Es mi mejor amigo llamado Jesús Él me brindó su mano y me sacó del pozo Y me llenó de gozo también de su amor Por eso es que él canto con todas mis fuerzas Y cada mañana me llenó de su amor Y te amo, te amo, te amo Con las fuerzas del alma te quiero, te quiero Y yo sé que no puedo alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Y te amo, te amo, te amo Con las fuerzas del alma te quiero, te quiero Y yo sé que no puedo alejarme de ti Porque tú eres mi mundo Que tú eres ese amor que yo necesitaba Que tú eres ese amor que yo tanto busqué Bendito fue ese día y aquella mañana Que tan enamorado de ti me encontré Que tú eres ese amor que yo necesitaba Que tú eres ese amor que yo tanto busqué Bendito fue ese día y aquella mañana Que tan enamorado de ti me encontré Con bellellito Y seguimos con esa guitarra Adorando a Jesucristo Yo al plan Rangel Alice Carrascares Los amores de Jonathan Rangel No merecía tanto amor Porque por mi pecado fuiste a la cruz Tu sangre derramaste Señor Por mi y por toda la humanidad Y ahora puedo decirte Señor Que tú eres para mí un gran manantial de amor Manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para mí Un manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para ti Dios es un manantial de amor Porque Dios es amor y paz Por siempre Él te quiere brindar felicidad A tu alma Manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para ti Un manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para mí Dios es un manantial de amor Argelis Ochoa y Richard Ollarver En Valencia, Venezuela Para mis padres José y Ana Mercedes Aquí está el fruto de tu vientre mi vieja Escucha amigo al Señor Quien le entregó su vida por tu perdón Tres clamos en la cruz soportó Su sangre por todo derramó Y solo me queda por decir Que vengas a tomar de ese manantial de amor Manantial de amor Manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para mí Un manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para ti Dios es un manantial de amor Porque Dios es amor Porque Dios es amor Porque Dios es amor y paz Por siempre Él te quiere brindar felicidad A tu alma Manantial de amor Manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para ti Un manantial de amor Es lo que mi Dios tiene para mí Dios es un manantial de amor 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 Hoy, cuando escuché mi disco por la radio Mis ojos no disimularon el llanto Pude acordarme de esos primeros pasos Cuando se burlaron en mi cara de mi voz Cuando alguien me dijo Contigo no hay caso Vete pa' otro lado para mí es un no Confieso que estuve a punto de tirar la toalla Y de buscar otro camino Pero me abracé con la perseverancia Y el Dios del cielo me ayudó El que lucha con fuerza Su meta se alcanza En las palabras o este escrito Ya casi vencido al pinza que la agarra Y aquí estoy yo Los que dijeron que no Hoy quisiera darle gracias Porque eso me dio mal ganas De luchar y ser mejor Los que dijeron que no Se han tragado sus palabras Hoy escuchan mis canciones Y hasta les gusta mi voz Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré con lucha y valor Yo lo logré porque tenía la fe De luchar y vencer para ser un cantor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré de la mano de Dios ¡Oh! 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 Música Hoy, cuando escuché mi disco por la calle, hice una oración para que Dios me guarde Que el orgullo por la fama no me dañe, y que la humildad vive en mi corazón Que no se me olvide nunca mis principios, los pies en la tierra por las nubes, no Si el más grande de los grandes vivía en esta tierra, fue tan humilde y tan sencillo Dándome un ejemplo para que lo siguiera, él es mi espejo y mi razón Hay muchos que la fama los tiene sumidos, en un delirio de grandeza Pero yo quiero conservar mi criollito de corazón Los que dijeron que no, hoy quisiera darle gracias Porque eso me dio mal ganas, de luchar y ser mejor Los que dijeron que no, hoy se sientan en mi mesa Y les comparto mi cena Yo no les guardo rencor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré con lucha y valor Yo lo logré porque tenía la fe De luchar y vencer, para ser un cantor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré con lucha y valor Yo lo logré con fuerza y con fe Yo lo logré en la mano de Dios Yo lo logré con fuerza y con fe Pastor Carey, Irévia Artrillos, bendecido por el Señor Oye varón, recibe este mensaje Que te traigo Mi sangre ni carne lo reveló Fue el espíritu de Dios Para que despiertas del retardo Recuerda para que Dios te haya amado Ya no es tiempo de llorar Si crees que eres un fracasado En Cristo no existen los derrotados Pero tienes que pelear La buena batalla, la buena batalla La batalla de la fe Como las águilas, como las águilas Levántate Que hay una puerta abierta en tu frente Para que tus sueños puedan cumplir Que hay una puerta abierta en tu frente Para que tus sueños puedan cumplir Camina, esfuérzate y sé valiente Que gran bendición espera por ti Como las águilas, como las águilas Levántate Porque él nos da fuerzas como el búfalo Y nos rejuvenece como el águila Hermano Luis Donado Gracias por este sonido Oye varón Tú fuiste escogido desde el vientre Para que la gloria del Dios viviente Se manifestara en ti Pero quieres rendirte fácilmente Olvidando que el reino se hace fuerte Y los valientes lo atraerán Alza tu mano, levanta la frente Recibe nuevas fuerzas y convéncete Que naciste para triunfar Pelea la batalla, pelea la batalla La batalla de la fe Como las águilas, como las águilas Levántate Que hay una puerta abierta en tu frente Para que tus sueños puedan cumplir Que hay una puerta abierta en tu frente Para que tus sueños puedan cumplir Camina, camina, esfuérzate y sé valiente Que gran bendición espera por ti Como las águilas, como las águilas Levántate Pelea la batalla, pelea la batalla La batalla de la fe limbicaca, pelea la batalla Por qué no cada ve & a ti email Yo voy a seguirte a ti señor hasta que se acabe mi vida Bajo la lluvia, bajo el sol, yo voy a seguir tus pasos Y aunque este viejito y las fuerzas ya no me acompañen Y solo me quede un bastón así no tenga más nadie Sé que muy cerquita estás tú, que no me dejas señor Aunque todos me den la espalda yo siempre voy a amarte Con mi cabellera plateada siempre he de adorarte Porque tú vives y tú reinas en mi corazón Y siempre señor yo te voy a seguir Entre las sombras y luna sin sol Aunque haya llanto tristezas en mí Será servirte mi motivación Siempre señor, siempre tuyo seré Aunque de viejo ya no pueda ver Escribiré en un papel para ti Con letras grandes que tú eres mi rey Y siempre señor yo seré para ti Pues nací para ti Tú eres mi amigo fiel Yo soy la flor que nació en tu jardín Tú me riegas a mí con gotitas de fe Y siempre señor yo te voy a seguir Entre las sombras y luna sin sol Aunque haya llanto tristezas en mí Será servirte mi motivación Y siempre señor, siempre tuyo seré Aunque de viejo ya no pueda ver Escribiré en un papel para ti Con letras grandes que tú eres mi rey Que tú eres mi rey Jesús Yo voy a seguirte buen pastor Aunque este mundo me critique Y muchos se burlen de mí Y me digan que yo estoy loco Y aunque mi familia también Toda me ha dado la espalda Y el mejor amigo que tuve Por ti no me habla Yo voy a ganar la batalla Seré un vencedor Hoy seré un valiente en las luchas Porque me acompañas Porque multiplicas mis fuerzas Y aumentas mis ganas ¿Qué importa que el mundo se vaya Si tú estás señor? Si tú estás señor Y siempre señor Yo te voy a seguir Entre las sombras y luna sin sol Aunque haya llanto tristezas en mí Será servirte mi motivación Siempre señor, siempre tuyo seré Aunque de viejo ya no pueda ver Escribiré en un papel para ti Con letras grandes que tú eres mi rey Y siempre señor Yo seré para ti Pues nací para ti Tú eres mi amigo fiel Yo soy la flor que nació en tu jardín Tú me riegas a mí Con gotitas de fe Y siempre señor Yo te voy a seguir Entre las sombras y luna sin sol Aunque haya llanto tristezas en mí Será servirte mi motivación Y siempre señor, siempre tuyo seré Aunque de viejo ya no pueda ver Escribiré en un papel para ti Con letras grandes que tú eres mi rey Que tú eres mi rey Amigos solo hay uno y se llama Jesucristo Ella por el camino y te lleva la verdad Nunca te deja solo, siempre estará contigo Pues ese es Jesucristo y contigo quiere estar La vida que ahora tengo se la debo a mi Cristo Pues él cambió mi vida y también cambió mi hogar El gozo que ahora tengo no lo cambió por nada Pues él cambió mi vida y también cambió mi hogar Le puedes contar todos tus problemas Le puedes decir toda la verdad Él no te defraude, él está contigo Ese es Jesucristo mi amigo real Le puedes contar todos tus problemas Le puedes contar todos tus problemas Le puedes decir toda la verdad Él no te defraude, él está contigo Ese es Jesucristo mi amigo real Para José, María José y Luz Adriana La herencia que Dios me ha dado Y con cariño para Jonathan, Daniel y Yendri en Marinilla Y estas son las notas de Bebé y Verduran para el Señor Amigo, solo hay uno y se llama Jesucristo Él transformó mi vida y también me dio su paz Él siempre te ha mirado con su misericordia Por senda de justicia contigo quiere estar El gozo que ahora tengo se lo debo a mi Cristo Porque él me dio su amor y también de su bondad El amor que yo llevo no lo cambió por nada Si tú le das tu vida, él te transformará Le puedes contar todos tus problemas Le puedes decir toda la verdad Él no te defraude, él está contigo Ese es Jesucristo mi amigo real Le puedes contar todos tus problemas Le puedes decir toda la verdad Él no te defraude, él está contigo Ese es Jesucristo mi amigo real Mi Fahir González, Víctor Murgas y Duberlín Márquez Que deben ser estéril Si practicas la justicia viviendo conforme a la voluntad de Dios Tú verás el reino de los cielos Se acabará la tristeza, las penas, el odio, la envidia y todo el rencor Tú tendrás con Jesús todo bello Y cuando venga el reino de los cielos Y cuando venga el rey de reyes y el señor de los señores Tendrás nobleza, tendrás pureza, tendrás corona No habrá barrera que te detenga Seremos todos los primeros porque Jesús no hace excepción Con los veinticuatro ansiamos allí junticos Estaremos adorando a nuestro Dios Ven que te vas, tú te vas Ven que nos vamos, nos vamos Ven que te vas, tú te vas Cuando Cristo te venga a buscar Y muy pronto seremos arrebatados Ven que te vas, tú te vas Si en algo Dios te ha fallado no te desanimes Más bien recuerda que Como hombre Cometemos pecado Pídele perdón a Dios hermano y humíllate Porque sé Quien puede perdonarnos No retrocedas con tu mirada En el que hizo los cielos y la tierra Prosigo al blanco como Pablo, soldado bueno Si hay afliciones no te acongoje Porque por ti sufrió primero Espera prueba Espera a prueba Porque sin prueba No hay evangelio Ven que te vas Tú te vas Ven que nos vamos, nos vamos Ven que te vas, tú te vas Cuando Cristo te venga a buscar Ven que te vas, tú te vas Ven que nos vamos, nos vamos Ven que te vas, tú te vas Cuando Cristo te venga a buscar Y en las bodas del Cordero allá seremos todos primeros porque Jesús no hace excepción Con los veinticuatro ansiamos allí junticos estaremos adorando a nuestro Dios Ven que te vas, tú te vas, ven que nos vamos, nos vamos Ven que te vas, tú te vas, cuando Cristo te venga a buscar Ven que te vas, tú te vas, ven que nos vamos, nos vamos Ven que te vas, tú te vas, cuando Cristo te venga a buscar Ven que te vas, tú te vas, ven que nos vamos, nos vamos Y en El Salvador, Oscar Almirca Hernández, en Radio G.S. Maní Yo siempre mismo cantando Jesucristo a toda hora Por su tiempo era lo bendecido y en victoria Yo siempre vivo cantando Jesucristo a toda hora Por su tiempo era lo bendecido y en victoria Vivo agradecido con Jesucristo mi Señor Y ahora yo soy un redimido porque en la cruz Él me salvó Él cambió mi vida, de las tinieblas me sacó De maldiciones y mentiras y ahora me tiene bendición En bendición Alabando vivo yo, bendecido vivo yo, en victoria vivo yo Para la gloria de Dios Alabando vivo yo, bendecido vivo yo, en victoria vivo yo Llenen gozo del Señor Y seguimos en victoria con Cristo Jesús Vamos David, pica mi hermanito, para la gloria de Dios Y no es que yo me haya vuelto religioso y aburrido Al contrario vivo permanente gozo en Jesucristo Y no es que yo me haya vuelto religioso y aburrido Al contrario vivo permanente gozo en Jesucristo Soy un fiel testigo de la gloria de mi Señor Si por los siglos de los siglos yo le rindo adoración Señor te dedico, mi campo con el corazón Para tu gloria fui elegido y eso me tiene bendición En bendición Alabando vivo yo, bendecido vivo yo, en victoria vivo yo Para la gloria de Dios Alabando vivo yo, bendecido vivo yo, en victoria vivo yo En el gozo del Señor En el gozo del Señor Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder La gloria, la victoria y el honor Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino Y tú eres el exceso sobre todos ¡Aleluya! Viene a ver tu lado Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar y en este lugar con tu presencia Y en este lugar, en este lugar, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí Yo creo en mí, en mí, en mí, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar, en este lugar, en tu presencia Al descender tu poder, a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Bienaventurados, bienaventurados Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios Octavo Díaz, en Bendición Estéreo Y el pastor, Luis Clavijo, en Aguachica No tengo que temer, porque conmigo está el salvador del mundo Tengo que continuar, y no echar para atrás, ni un paso, ni un segundo No tengo que temer, porque conmigo está el salvador del mundo Tengo que continuar, y no echar para atrás, ni un paso, ni un segundo Él prometió por siempre estar en mi vida Que el ladrindo sería mi salida En mi consuelo y tristeza de alegría Gracias, mi rey, por tan dulce compañía Pues ya te tengo y no te voy a cambiar, no, no Ay, no te voy a cambiar jamás Yo no te voy a dejar, no, no Ay, no te voy a cambiar jamás Yo no te voy a dejar, no, no Porque conmigo estará, también por mí peleará Cuando tenga la razón Ay, no te voy a dejar jamás Yo no te voy a cambiar, no, no Ay, no te voy a dejar jamás Yo no te voy a cambiar Y con cariño para María José La hija consentida Que me acompaña siempre Eddie Contreras Jesucristo te ama Siempre adelante con el Señor No tengo que temer Si a mi lado va el que venció la muerte Aquel que el mar abrió y al azar o resucitó En tan solo un segundo No tengo que temer Si a mi lado va el que venció la muerte Aquel que el mar abrió y al azar o resucitó En tan solo un segundo Descansa en él si tiene dificultades Sobre sus hombros llevará tus cargas Reposa en él pues él es tu gran baluarte Él peleará la batalla por ti enseguida Él es la mano amiga en que puedes confiar Si, si Ay, no te voy a cambiar jamás Yo no te voy a dejar, no, no Ay, no te voy a cambiar jamás Yo no te voy a dejar, no, no Porque conmigo estará También por mí peleará Cuando tenga la razón Porque conmigo estará También por mí peleará Cuando tenga la razón Ay, no te voy a dejar jamás Yo no te voy a cambiar, no, no Ay, no te voy a dejar jamás Yo no te voy a cambiar Porque ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni principados Me podrán separar del amor de mi Cristo No te voy a dejar jamás Yo 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 no te voy a dejar jamás Gracias por ver el video.